Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Esta vez estuvimos en el Motor Show 2014 y presenciamos las novedades en automóviles y por supuesto, lindas anfitrionas. El mejor arquitecto del universo, Dios, hizo estas bellezas, deidades y por supuesto la mano del hombre a estos excelentes automóviles. Vamos a ser partícipes pues de esta gran feria. Desde un lugar de Lima, Perú, para el mundo, habló para ustedes Arturo Carvajal en Entreteber, tu canal virtual. ¡Gracias! 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 Hola chicos, ¿qué tal? Se me encanariza un modelo de la marca Kia Motors para este motoshow dominio y quiero mandar un saludo muy especial por mi amigo Arturo Carabajal, director del canal virtual Estrena de Verde ¡Tu canal! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.